Música Hola fanáticos de los libros les doy la bienvenida al primer unboxing del canal y este es muy especial porque la editorial ZigZag me envió este recado y les quiero dar las gracias por su apoyo y por caer en mi bueno ahora voy a abrir el regalo y lo primero que tenemos es dos chapitas la primera es de los fantásticos libros voladores del señor Mordis y el otro es historia de un oso y aquí tenemos varios marcapaginas y este es muy lindo y acá hay varios varios catálogos y lo principal son estos libros el primero es Star Paper contra Taka que es la continuación de Yodori Gami y este es la tienda de las historias que ambos son de B y L estos libros van a ser de la reseña del mes de noviembre y de nuevo les doy las gracias a la editorial ZigZag por confiar en mi y por su apoyo nos vemos la próxima que tengan una buena semana bendiciones ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!